Inicia la semana Tabasco con la confirmación de 215 contagios de COVID-19 acercándose así a los 50.000. Además, tiene 2.203 casos positivos y 299 pacientes hospitalizados, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia señala en su reporte técnico que el acumulado de casos es de 49.248. En defunciones la entidad registra tres en las últimas 48 horas, con lo que la suma llega a los 3.415. En los casos activos disminuyeron 120 en las últimas horas, por lo que son 2.203, mientras que en hospitalizados aumentaron seis, por lo que este lunes hay 299. La distribución de los pacientes hospitalizados por institución está de la siguiente manera. 114 en el Hospital Juan Grahan, 47 en el IMSS, 32 en el ICET, 30 en la Unidad Temprana de Tabasco, 26 en el ISTE, 14 en el Hospital de Comalcalco, 13 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa, 6 en el AIR y en el Ángeles, 5 en el Hospital de Tenosique y en el Maximiliano Dorantes, 1 en el de la Mujer. Noticias TVT.